Nos vamos a ir a Rafaela. Desde allá está viniendo el short de Blandi, el autor del único gol del partido. Y un subcampeón que dependía de sí mismo para ser subcampeón y así quedarse con la Copa Libertadores, poder clasificarse. Es una jugada determinante porque es la amarilla Fontanini, ni bien comenzaba el partido. Y aquí tenemos el gol, una pelota que Blandi le roba a Bastia y define con un remate cruzado. Quedó una polémica pequeña, pero no gran cosa, sobre si había infracción de Blandi a Bastia cuando le quita la pelota aquí. Se puede decir que hubo una carga por la espalda, pero bueno, es muy finita, muy chiquita. Yo creo que el árbitro estuvo correcto. Una carguita. El árbitro del fino estuvo correcto. Y enseguida nomás, a los 21 viene la expulsión de Fontanini por esa jugada que vemos aquí. Es una carga de estiempo del defensor de San Lorenzo. Y a partir de acá San Lorenzo decidió poner dos colectivos delante del arco. Atrás. El famoso atrás. Sí, vamos todo atrás. Y San Lorenzo después tuvo un par de situaciones muy chicas. Rafaela tuvo muchos problemas, pero ya en el segundo tiempo sí. Acá fue una jugada extraña. Porque fue un quite de Blandi que el árbitro deja seguir. Y después para la jugada, supongo que porque le debe haber hablado el juez de línea. Y lo expulsa Dileo, que estaba protestando. Ahí ven. El árbitro deja seguir. No se ve en esta imagen. Ahí se va Dileo expulsado. Protestas, protestas y más protestas. Y acá viene el show del amigo Torrico. Empieza a sacar pelotas. Qué gran arquero Torrico. Gran parte de esta clasificación se la debe a Torrico. Muy buen nivel de arqueros en el fútbol argentino. No, 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 no. ¡Also! Uno de los dos bien parada ahí en el medio. Uno de los dos bien parada delante de los dos centrales. Le decía Torrico, hoy a Guerre para mí atajó muy bien. Va a Boguero. Mirá acá, mirá esta. El show de Torrico. Mirá esta. Otra. Mano izquierda. Y acá, esto es una jugada insólita. Hay 400 errores. Uno atrás de otro. Observen. Rechazo, rebote. Le queda a Cauterucho. Cauterucho no sabe qué hacer. Tira un pase rarísimo que no se entiende a dónde. De pronto llegan, la meten adentro y Cauterucho queda para definir. Y la tira fuera. Insólita. 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 Rarísimo. Me hizo acordar al manco de la revista Un Caño. Parecía jugando yo en Open Gallo. Más o menos del mismo nivel. Pasan las mejores familias. ¿Qué pasan? Ya se va expulsado por protestar. Y ya después San Lorenzo terminó jugando con Muz y con Jardín. Y todos atrás. Serrano. Se va expulsado. Serrano. Ahí. Tan merecido es el sexto para el grupo. Creo que muy merecido. Hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año. Sorteamos muchas dificultades. Había algunos que no creían en nosotros. Y demostramos que seguimos vigentes y que vamos a seguir dando lucha. Con las dos atajadas del segundo tiempo, ¿qué hacemos? Ya tenés el mural. Ahora una estatua. ¿Qué hacemos? No sé. Creo que siempre digo lo mismo. El arquero está para eso. Con suerte hicimos un gran esfuerzo. Y logramos la clasificación que era lo importante. Sabemos que no iba a ser un partido duro. No sé cómo han salido los otros partidos. Pero nosotros teníamos que ganar.